Bienvenidos a Hablando en Corto, el día de hoy se encuentra con nosotros César Fernando Aguayo Juárez, el escronista de la ciudad y vamos a hablar de la celebración del 154 aniversario de elevación a categoría de ciudad de Dolores Hidalgo. Pues muchas gracias por aceptar la invitación, tenemos muchas preguntas. Muchas personas pensamos que Dolores Hidalgo pues se inicia nada más con el nombramiento de la elevación de la ciudad. ¿Cómo surge Dolores Hidalgo hasta llegar ya a lo que es actualmente? Bueno, como todos nuestros auditorios sabrá, la historia de Dolores Hidalgo es muy amplia, es muy vasta. Tiene sus orígenes desde antes de la conquista de los españoles y va teniendo una evolución hasta que el presidente de la República, don Benito Juárez, nos da el nombramiento de ciudad y hasta que otros personajes nos denominan cuna de la independencia nacional. Pero antes de eso, ¿cómo estaba conformado Dolores Hidalgo? Para poder entender por qué luego nos nombran ciudad y no éramos desde el principio ciudad. Bueno, hablar de historia es hablar de personajes y de fechas. Yo me he traído un cronograma para ir avanzando en esta evolución y ubicarnos dentro de un contexto histórico, qué circunstancias atravesaba América, lo que posteriormente sería la Nueva España y posteriormente lo que sería México. Entonces vamos a basarnos en un pequeño cronograma para ir entendiendo esta evolución. Hacia el año de 1534, 1540, tenemos esta fecha como la génesis más antigua de lo que actualmente es el municipio de Dolores. En esta fecha se funda la hacienda de la R. ¿Es cuando ya llegan los españoles, ya se establecen? Se establecen. ¿Es una hacienda agrícola totalmente? Agrícola y ganadera. Y ganadera. Sí, llegan los españoles a este territorio y encuentran que de este lado de la sierra de Guanajuato existía un asentamiento otomichichimeca en esta zona, a los que ellos llamaban en ese dialecto otomí Comacorán. 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 Entonces se funda la hacienda de la R en este territorio denominado Comacorán. Comacorán, ese es el correcto porque muchos lo mencionan diferente. Posteriormente la palabra, como la escuchaban los españoles, se va tergiversando y llega un momento en que tiene un lapsus de ambigüedad fonética y deriva en Cocomacán. Ah, ok, pero bueno, son válidos los ámbitos. Pero en los documentos más antiguos su nombre original es Comacorán. Comacorán, ok. Sí, y por esta ambigüedad fonética la palabra se corrompe y al pasar de lo prehispánico a lo hispánico deriva en Cocomacán. En Cocomacán, pero de ahí entonces llega alguien a trazar lo que es la actual Dolores Hidalgo. Sí, vamos para allá. Ya, hacia el año de 1544 tenemos que se menciona por primera vez quién compra terrenos dentro del Comacorán. Se dan los títulos de compra-venta de los terrenos de San Pablo y San Cristóbal y el gallinero, que pertenecían a la hacienda de la R, un militar español, García de Morón. Él es el primero que tenemos registros que se asienta actualmente en lo que es nuestro municipio de Dolores, este militar García de Morón, él compra dos sitios de estancia de ganados mayor y una caballería de tierra en los chichimecas, como mencioné hace rato. La gente me pregunta, ¿y cómo cuánta extensión territorial era esto de sitios de ganado y caballerías? Bueno, ya hemos hecho la transposición a medidas del sistema métrico decimal. Una estancia de ganado mayor era igual a una legua cuadrada, a lo que compra García de Morón son aproximadamente 6.210 hectáreas. ¿6.210 hectáreas? Con las estancias de ganadería, y la caballería era un paralelogramo regular de 75 hectáreas, entonces compra en total 6.300 hectáreas en lo que actualmente es este municipio de Dolores. Este municipio de Dolores. Son los primeros registros que tenemos. Desde ahí se llega, pero después llega alguien que traza la ciudad. Sí, seguimos avanzando, aquí tenemos ya la primera documentación de cuándo comienza a dársele forma a la actual ciudad y posterior al municipio de Dolores. Hacia el año de 1568, el rey Martín Enríquez de Almanza erige la congregación de Nuestra Señora de los Dolores en el sitio donde estaba asentada la ranchería Otomí Comacorán, en donde ya anteriormente se habían dado los títulos de propiedad a García de Morón. Entonces, se funda, se erige esta congregación y queda sujeta eclesiástica y civilmente a la villa de San Miguel el Grande. Éramos parte de San Miguel el Grande. Éramos parte de San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, y corresponde a la vicaría de Nuestra Señora de la Asunción de la R, ayuda de parroquia de dicha villa, ejercer jurisdicción eclesiástica sobre esta congregación. Entonces, desde entonces la ciudad era devota de la Virgen de la Asunción. De la Asunción, en la capilla de la Hacienda de la R. La ciudad todavía no se levanta, todavía no se construye. El Virrey ordena que se funde la congregación, pero va a pasar mucho tiempo para que se empiecen a asentar aquí españoles y las diferentes etnias, para que se empiecen a asentar formalmente. Se da este nombramiento en 1568. Aquí viene ahora sí una fecha referencial de la fundación de la ciudad, de la fundación, no de la elevación a categoría de ciudad. Se funda como villa, me imagino. El 20 de septiembre de 1710 se va a dividir el rico curato de San Miguel el Grande y va a dar origen a una nueva circunscripción territorial, a una nueva parroquia. Pero entendamos parroquia, como acabo de mencionar, como una demarcación territorial. Hay que controlar a la población que ya creció hacia este lado de San Miguel el Grande, ya es insuficiente la sola parroquia de San Miguel. Entonces, se divide el curato el 20 de septiembre de 1710. Varios curas y sacerdotes concursan la nueva parroquia. Don Álvaro Ocio y Ocampo se encuentran de cura en Guadalcázar, San Luis Potosí. Él era originario de Celaya, ahí estaba toda su familia. Entonces, se entera de la división de este curato y él concursa para ganar la nueva parroquia contra varios contrincantes. Él gana, él gana. Don Álvaro Ocio y Ocampo es nuestro fundador. El fundador de la ciudad. Él va a construir su propio pueblo parroquia. Él se va a dar la tarea de construirlo. Entonces, Don Álvaro Ocio y Ocampo gana. Dice, ya voy a estar más cerca de mi familia en Celaya. Y él quiere hacer méritos para ocupar un lugar en el Cabildo Catedralicio en Valladolid, hoy Morelia. Que el obispo lo vea que está trabajando. Entonces, él viene a lo que actualmente es la zona centro de Dolores. Ve los terrenos. Dice, aquí entre San Felipe y San Miguel, me gusta este territorio, la zona centro. Por acá pasa un río. En esta lomita puedo construir mi templo. Porque Don Álvaro Ocio y Ocampo se da cuenta que gana la nueva parroquia, pero no tiene templo. No tiene cabecera municipal. No tenía absolutamente nada. Entonces, él localiza el punto. Compra dos sitios de ganado menor y una caballería. Aproximadamente 1,635 hectáreas. Muy bien. Sí, es lo que compra. ¿A quién le va a comprar Don Álvaro Ocio y Ocampo? Lo que actualmente son los terrenos de, vuelvo a repetir, de la zona centro de Dolores. Le compra a Doña Josefa Manuela Moreno de Monroy, Guerrero, Villaseca y Aguirre. Ok. ¿En cuánto le compra? En 2,750 pesos. 2,750 pesos. Monedas oro de esa época. Ah, pues es un gran valor. Costaron los terrenos de lo que actualmente es la zona centro de Dolores. Entonces, la venta se formaliza ante el alcalde mayor de San Miguel el Grande, Severiano de Jauregui. De ahí se hacen los papeles. Doña Manuela Monroy dijo que por cuanto tiene tratado y concertado con el licenciado Don Álvaro de Ocio y Ocampo, licenciado en derecho canónigo, cura beneficiado por su majestad del partido de Dolores al venderle para la población que ha de hacer en dicho curato, dos sitios de ganado mayor y dos caballerías de tierra. Dos caballerías de tierra. Eso fue lo que compró Don Álvaro de Ocio y Ocampo. ¿Y ahí es donde funda su curato? Él trae un geómetra para que trace la ciudad a Cordel, traza la ciudad a Cordel, traza las manzanas, que quepa una carreta de ida y una de venida, en donde actualmente tenemos la parroquia. Ahí visualiza su templo e invita a 100 familias españolas a poblar su nueva congregación. La gente tiene la confusión, muchas personas de que era una congregación de indígenas, no, era una congregación netamente española, él empieza a repartir los solares de su ciudad que va a construir a 100 familias vallisoletanas originarias de Valladolid, hoy Morelia, a que vengan a poblar su nueva congregación. ¿Este lugar? ¿Este lugar? Y ahí comienza la historia ya. Y ahí comienza la historia ya de la ciudad, de la zona centro de Dolores, él es nuestro fundador, fecha referencial de fundación, 20 de septiembre de 1710, entonces ahí está el elemento fundamental del acto jurídico de fundar una ciudad. Ahí es donde se funda. Don Álvaro de Ocio y Ocampo compra los terrenos, los traza, los divide y empieza a construir su templo. Y después de ahí, ¿cuánto tiempo pasó hasta que le dieron la elevación a la ciudad? Ya cuando se ve, porque aparte pasaron muchas cosas en Dolores y algo, estuvo lo que fue la independencia, todo lo demás, pero ¿qué sucedió para que fuéramos ciudad, para que nos pudieran elevar? Para que nos pudieran elevar, bueno. El 15 de diciembre de 1791, el intendente de Guanajuato, don Andrés Amad y Tortosa, ordenó que se dirigiera y se estableciera un pueblo en la antigua congregación de Nuestra Señora de los Dolores para cumplir con la ordenanza 13 de Intendencias, que suprimía el antiguo sistema de congregaciones. Entonces, le corresponde al tío de don Miguel Hidalgo subirlo a categoría de pueblo y establecer su primer ayuntamiento. El 31 de diciembre de ese año, de 1791, dejan de ejercer jurisdicción civil y criminal las autoridades de la Villa de San Miguel el Grande, encabezadas por don Juan de Santelices, a cuya jurisdicción correspondía esa congregación. Ahí nos separamos de San Miguel el Grande. Hoy San Miguel de Allende, 1791, el 31 de diciembre. Ahora sí ya tenemos una cierta autonomía, tenemos nuestro cabildo, nuestras autoridades, ya no dependemos de San Miguel. Es una villa ya. Es un pueblo. Todavía pueblo. Pueblo, pasa de congregación a pueblo. Muy bien. Todavía no llegamos a la parte de la villa. Aquí viene la elevación a villa. El 21 de mayo de 1824, ya consumada la independencia, el soberano Congreso de Guanajuato, con fecha 21 de mayo, de esa fecha que dije, 1824, en su decreto 6, eleva el pueblo de Dolores a la categoría de villa. Muy bien. Sí. Ahí ya somos villa. Ahora sí viene la parte medular de nuestro tema. Sí, la parte fundamental. Vamos a llegar al año de 1863, hay guerra nuevamente, liberales contra conservadores, la intervención del ejército francés en México, Benito Juárez y Maximiliano. Entonces, estamos en plena batalla, en plena guerra. Don Benito Juárez considera que no es pertinente que los poderes estén en la Ciudad de México, porque el ejército invasor francés, comandado por Federico Elías Forey, está por arriba de la Ciudad de México. Entonces, Don Benito Juárez recibe una invitación de Francisco Alcalde, gobernador de San Luis Potosí, y le dice, señor presidente, véngase para acá, para que acá instalen los poderes. En su paso de la Ciudad de México hacia San Luis Potosí, el propio Don Benito Juárez declara, a él lo sigue mucho la prensa, lo cubre mucho la prensa, declara que de su parte es un olvido injustificable no rendir homenaje al padre de la patria, por parte de él y por parte de su gobierno y de los gobiernos anteriores a él. ¿Ese sería el motivo por lo que se quedaron aquí? Hacen un alto en la Villa de Dolores, arriban el 6 de junio de 1863. Él viene con todo su gabinete, legal y ampliado, todos estuvieron aquí en Dolores. Es la primera visita de un personaje de esta magnitud, del Benemérito de las Américas. Llegan a Dolores y se hospedan en la casa que fue de Mariano Basolo. Muy bien. Posteriormente fue a la presidencia municipal, hoy es Museo Bicentenario. Era la casa en ese momento del nieto de don Mariano Basolo. De Mariano Basolo. Ahí se hospeda. ¿La firma de la elevación de la ciudad? Exactamente, al final de esta plática, de esta charla, Don Benito Juárez expide el decreto del 6 de junio de 1863. Como comenté hace rato, para él es un olvido injustificable no rendir homenaje a esta ciudad, a la antigua Villa y a don Miguel Hidalgo. El decreto dice, Ministerio de Relaciones Historiadores y Gobernación. El ciudadano presidente de la República, se ha servido dirigirme el decreto que sigue. Benito Juárez, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed, que en uso de las amplias facultades que me haya investido y de acuerdo con el Consejo de Ministros, he tenido a bien decretar lo siguiente. Artículo 1. La Villa de Dolores Hidalgo queda herejida en ciudad. Artículo 2. En su plaza principal se levantará una columna y sobre esta se colocará la estatua de don Miguel Hidalgo y Costilla. El actual monumento. El actual monumento. No se le da cumplimiento inmediatamente a este decreto de 1863. Como comenté hace rato, la guerra lo impide, el país está en ruinas. Hasta 1891 se sube al padre Hidalgo a su pedestal. Pero ya es en cumplimiento. Ya queda en cumplimiento de este decreto. Artículo 3. La casa que habitó el héroe de Dolores será perpetuamente propiedad de la nación. Estará a cargo de un conserje nombrado por el Ministerio de Fomento y escogido en cuanto pueda ser entre los soldados que hubiesen combatido en la guerra de independencia o en otras guerras contra el enemigo extranjero. Dicha casa será acercada con un enverjado de hierro y se le harán las obras necesarias para conservarla hasta donde fuese posible en el mismo estado que hoy guarda. Dado en la ciudad de Dolores Hidalgo, 6 de junio de 1863. ¿Y este es el motivo por el que vamos a festejar este señor? Este es el motivo. Otras administraciones habían intentado celebrar la fecha del 6 de junio y todo quedaba en proyecto. Ahora esta administración 2015-2018 se ha preocupado por no dejar en el olvido este momento histórico tan importante para nuestra ciudad. Por parte de Don Benito Juárez. Ajá, ok. Y ya el año pasado se comenzó con un desfile y con algunas actividades y así se ha ido acrecentando con actividades culturales, con desfiles. En este año viene la Marina, el Ejército, que estarán en diferentes actividades. Ya está tomando fuerza. Se está tomando conciencia de esta fecha. A veces la gente nos dice, pero pues no tenemos nada que festejar. Claro que tenemos que festejar. El hacer este tipo de eventos es retomar nuestra conciencia histórica. Como fui narrando hace rato, saber de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Fundamental para cualquier ser. Reforzar nuestro sentido patriótico, reforzar nuestro sentido de identidad, nuestro sentido de orgullo, de decir yo soy de Dolores Hidalgo, de la cuna de la independencia en México. Sí. Es bastante importante esta parte. Y bueno, pues muchísimas gracias por platicarnos todo esto, por irnos llevando y conocer un poquito de las cosas que luego se nos olvida. Se nos olvida o desconocemos. O desconocemos. Y es bastante importante. ¿Se pueden acercar con usted a la presidencia municipal? ¿Cómo puede la gente decir, bueno, yo quiero conocer un poquito más? Por ahí vamos a tener una conferencia el lunes 5 a las 18 horas, a las 6 de la tarde en el Museo de la Independencia. Vamos a ser un poquito más explícitos porque yo sé que aquí el tiempo es breve. Vamos a tener algunas gráficas, algunas pequeñas extractos de película, de videos, para ir narrando todo esto que hoy apresuradamente vimos aquí. Un poco rápido, porque yo te aseguro que esto es para un diplomado de unas 180 horas. No, pues sí, es bastantito, pero bueno, con algo nos quedamos ya y le aseguro que hay muchos que ya se quedaron con la espinita de ok, yo quiero conocer un poquito más de la ciudad y esta parte de celebrar el 154 aniversario es fundamental para reconocernos como ciudadanos. Para reconocernos como ciudad y como te digo, revalorar nuestro sentido histórico y nuestro sentido de identidad y nuestro orgullo. Bueno, pues muchísimas gracias. Quiero agradecer a nuestro patrocinador, el Hotel María Isabela, por prestarnos aquí el hotel para poder hacer este tipo de grabaciones y podernos llevar un poquito de la historia, de lo que somos, de lo que está sucediendo en Dolores Hidalgo. Muchísimas gracias por estar en Hablando en Corto. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.